Bueno, lo que tenemos aquí son grips ajustables de la marca Elite para agujas de cartucho. Una de las principales novedades de este grip es que podemos regular desde el propio grip la profundidad del recorrido de la aguja del cartucho que pongamos. Nos permite ajustar el recorrido hasta 4 milímetros. De esta manera se puede trabajar perfectamente con cualquiera de los estilos de tatuaje que podamos hacer. Solo tenemos que ir girando y ahí podemos ver unas marcas desde 1 a 4 milímetros. Solo tenemos que ir girando e ir modificando a nuestro gusto dependiendo del trabajo que vayamos a hacer. Este grip está fabricado para poder acoplarlo a máquinas con este sistema de sujeción como es por ejemplo en este caso la Minifox de Qualyset o la Inyecta o la Hawk. Perfectamente, se podrían trabajar con ellas. Las agujas que trabaja son cartuchos, en este caso de Elite, pero también puedes trabajar T-Tex o Hawk. Este grip está fabricado a partir de una barra sólida de aluminio aeronáutico. Eso hace que sea lógicamente muchísimo más resistente. El color es anodizado para tener una mayor durabilidad y aparte es muy fácil limpiar ya que está pulido en espejo. Una cosa muy importante que tenemos que saber sobre este grip es que no puede someterse a la limpieza de otro clave. Por eso es conveniente cubrirlo con fundas para este tipo de grip como es la cinta de tejido elástico adherente o algún tipo de encapsulado de goma. Este grip es de 25 milímetros de diámetro, perfecto para poder trabajar, muy ergonómico, se ajusta a la mano perfectamente. Existen cuatro colores a elegir para gustos de cada uno. Tenemos un púrpura, un azul, un rojo y también tenemos un negro. El orificio central de paso de varillas es de 3 milímetros y eso hace que el diámetro sea totalmente compatible con máquinas construidas con este sistema como son la Art Drive, la Inyecta o la Hawk. Con el grip nos vienen incluidos tres tipos de varillas de distintos diámetros y unas gomitas de presión para la rosca. El grip queda totalmente ajustado a la máquina, sin ningún tipo de vibración, muy suave, la mecanización va genial, muy rápida, sin apenas tensión, tiene un gran precio y encima podemos utilizarlo con cualquiera de las máquinas que lleven este tipo de sistema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!